Yeah, es el chicerone, es el triste Yeah, yeah, yeah Pagando por la vida sin encontrar la salida Me encuentro en un abismo lleno de soledad No sé qué pasará, me encuentro angustiado Me encuentro derrotado, me sigo preguntando ¿Por qué llegué a caer en el maldito vicio? Como otros camaradas que se encuentran bien torcidos Pagando una condena de lo bueno poco queda Tiempo ha pasado, me encuentro relajado Pero sigo deofocando todo lo vivido De esas locas calles, ahora los recuerdos Van quedando atrás, tristezas y agonías De esos mil nevatos, poca gente sabe De lo que estoy hablando Y esto es dedicado para todos los carnales Y todos esos vagos que se las siguen rifando Sí, te las siguen rifando Es el momento de cambiar para bien o para mal No, nunca parar Es el momento de regir con tus actos la verdad Y nunca dudar Es el momento de cambiar para bien o para mal No, nunca parar Es el momento de seguir con dolor hasta el final Y nunca llorar Más roja, más calle, más gente, más mueren, más Más piden, más roban, más matan, más almas, más Los puertos al pozo Y una rosa con sollozos Primer trago no se da Es honor para los muertos ¿A poco existen realidades en tus tonos? Los niños que hablan de muertos y que no viven como nosotros Crecí como todos con virtudes y vicio La roja en los pulmones me tiró un precipicio Era un va o va, golpe se dan, combate un charco con sangre y una madre no se entera más Quise tumbar un plan y devolver mi paz Corren tras mi espalda, todos me quieren culpar Al fin planeado un plan, me voy a regresar Hazme lo que quieras y a nada me hace llorar Es el momento de cambiar para bien o para mal No, nunca parar Es el momento de regir con tus actos la verdad Y nunca dudar Es el momento de cambiar para bien o para mal No, nunca parar Es el momento de seguir con dolor hasta el final Y nunca llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!